... Según Timoteo 3.14, la nueva traducción viviente, me dice Pero tú, 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 diga, tú, 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 tú... Señálole a lo que está al lado, vamos a hacer un trabajo didáctico infantil que hacen en Cita Kid, porque todos nos tenemos que volver como niños, ¿no es cierto? En cuanto a la maldad, pero señále tú, tú, pero tú debes permanecer fiel, aleluya, gloria a Dios, fiel, en otras palabras, tienes que volverte productivo, porque nosotros a veces cometemos un error, decimos, oh, qué gente fiel, viene todos los domingos a la iglesia, bueno, tengo una salvedad en esto, puedo afirmar contundentemente que esas personas por lo menos cumplen un requisito, son constantes, porque no faltan nunca. Ahora, fiel es ser constante, pero también ser productivo. La fidelidad en la Biblia está íntimamente ligada a la productividad, por eso cuando se repartieron los talentos, ¿se acuerdan? Que a uno se le dio 10 y vino y trajo 10, había ganado 10, el otro 5, el otro 2, hasta que a uno que no había ganado nada lo enterró en tierra, porque tuvo miedo, tuvo miedo, tuve miedo, porque sabías que eres un hombre duro. El perfecto amor echa fuera el temor. Hay el temor que nos lleva a la preservación de la especie, es saludable, pero hay un temor destructivo. Ese fue lo que abarcó a este hombre, ese temor de perderlo todo y creer que Dios es un Dios duro cuando Dios tiene un corazón de padre. Dios no está con un látigo esperando que vos te equivoques para darte un huascazo. Note que dije huascazo. Hoy viene gauchesco, paturusesco. No, no, Dios no es así, no es la imagen de Dios que te va a pegar. O sea, cuando hay condenación es porque el hombre se condena, porque si guardamos los estatutos del Señor somos salvos. Pero el temor ese le llevó a esconder a los otros que le dijo el Señor, bien, siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al otro el que trajo dos, dos. Dice que a cada uno le repartió conforme su capacidad. No tiene nada que ver con su condición social. Dios reparte de acuerdo a la capacidad que cada uno nació. Uno tiene capacidad para ganar diez, el otro cinco, el otro dos, pero todos son fieles. Y a todos le dijo lo mismo, bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, productivo, en lo mucho te pondré. ¡Wow! Pero a ese que dice que tuvo miedo y escondió ese talento en tierra, le dijo, siervo malo y negligente, podrías haber dado tu dinero a los bancarios, hubieras ganado un interés. Por lo tanto, al que poco tenía se le quitó y se le dio al que mucho tenía. ¿Por qué? Porque Dios no pierde nunca. Usted tiene poco, sea fiel con lo poco. A eso que trajeron un paquete de fideos, un kilo de azúcar, una latita de tómate. Aleluya, prepárese, prepárese, porque Carrefour o Mariano Mac va a quedar cortito con todo lo que va a tener usted. ¡Oh, gloria a Dios! Su alacena estará llena, sus estantes estarán llenos, bendito sea Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No tenga temor por los tiempos que estamos viendo. Diga conmigo, viendo. Estamos viendo por los tiempos que estamos viendo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Porque se te enseña todos los domingos desde este lugar. A usted, a mí. Porque yo digo, y yo soy el maestro. No, yo estoy una prendíaca. Porque esta palabra es más cortante que es para de dos filos. Te corta a vos y me corta a mí. Acá nadie sabe por jerarquía. El reino de los cielos es otra cosa. No es comparado al reino de este mundo. Cuando Jesús hizo la salvedad, yo podría clamar a mi padre y enviaría legiones de ángeles, los borra del mapa. Un pestañeo de Jesús en la cruz, los hubiera borrado del mapa a todos. ¿Me entiendes? Pero él le dijo, mi reino no es de este mundo. Fíjese. A las cosas que te han enseñado, sabes que son verdad. Son las verdades eternas. Las que no fallan. Dios no falla. No puedo fallar. Usted puede fallar. Dios jamás. Dice, sabes que sobran. Porque sabes que puede confiar en quienes te han enseñado. Ajá, acá está la clave. Confianza en quienes te han enseñado. Señores, perdón. Perdón. No es falta de humildad. Pero ustedes tienen pastores, colaboradores, obreros. Laicos, gente maravillosa, fiel. Cita con la vida está compuesta por gente de calidad, de jerarquía. De jerarquía en cuanto a la comparación con el mundo. Un mundo de pecado, arrogante, soberbio. Señores, miren lo que hace Cita con la vida. Si no nos creen por nuestra palabra, crean por nuestros hechos. Si no nos creen por nuestra palabra, crean por los hechos. Bendito sea Dios. La Biblia dice, por los frutos los conoceré. Miren sus pastores como viven. Miren su conducta. Yo no digo que somos perfectos. No, no, no. Aleluya. Pero somos gente que tratamos de ser íntegro. La palabra íntegro viene de integrita, del griego integrita. ¿Qué significa? De una sola cara. Con errores y con virtudes. Una sola cara. Sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Vamos, al 15. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación, que viene por confiar en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos al 16, por favor. El 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Todo lo que usted tiene ahí en la falda, en su Biblia. Todo es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Y para hacernos ver, diga conmigo, ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vamos al 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Levante la mano el pueblo de Dios. A todo. Esto va para usted, para mí, para todo. A capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Señores, por su fruto los conoceré. Eso nos identifica a lo que somos como iglesia. Parte de lo que somos como iglesia. El servicio, la gente, trabajando, dedicando su tiempo. Sin horario. Gloria a Dios. Cuando otros están descansando y que merecido lo tienen y está bien. Se levantan a preparar las clases bíblicas, a preparar el mensaje, a preparar el salón. Los que vinieron a limpiar, los que limpian los baños. La mayoría de ellos voluntarios. Señores, señores. Es más fácil cruzar. No hubiera podido quedar en casa. Paro de transporte. Quiero aclarar para los que vienen a la noche. Nos fuimos nosotros a la UTA. Hablamos con el secretario de tráfico, el gerente, el director de tráfico del gremio, para ver cómo es los horarios. Y nos dijo, desde punta de línea, la última unidad, el último colectivo sale a las 21 horas. Y tiene una hora de recorrido a las 22 para todo. Entonces los que vengan, hoy vamos a terminar un ratito antes, para que puedan volver de casa. Yo no sé cómo estuvo hoy el transporte. Medio, medio. ¿Alguien viene en colectivo? Ayúdenme, por favor. Cuénteme. Más o menos, ¿no? Bueno. A vos te viene una hora. Bueno, gracias a Dios. Pero esto lo quiero aclarar para que vengamos y salgamos un ratito antes de casa. Los que vengan en colectivo y seamos puntuales en el inicio de la reunión, para que capacitarlo para toda buena obra. ¿Cómo vemos nosotros? Ver, ver, ver. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos la situación que vivimos hoy? ¿De qué manera la vemos? ¡Hallelujah! ¿De qué manera nosotros la estamos viendo, bendito sea Dios? La forma en que miro determina mi obediencia y sus caminos a los deseos de mi alma. Te lo voy a repetir. Te lo voy a repetir. La forma en que miro determina mi obediencia y sus caminos a los deseos de mi alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Le decía los deseos del alma. ¿El alma qué es? El alma es el centro de nuestras emociones, donde están nuestras decisiones, el tablero de mando, el corazón. El corazón es lo que realmente nosotros somos. Por eso ver, ver como Dios quiere que veamos las cosas. Hay crisis, hay crisis. Hay falta de trabajo. Se han agregado no sé cuántas decenas de hogares pobres. Hoy me decían las noticias en el Gran Córdoba. Se han agregado. La devaluación de nuestra moneda y todo eso. Podríamos estar quejándonos o podemos hacer algo. Depende de cómo veamos. Después, ¿cómo veamos la situación? Fíjese usted, una señora que tuvo en una situación límite. Pero cuando era límite, porque era vida o muerte. Y todo dependía de su alacena. Todo dependía de la despensa de su casa. Fíjese usted, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 2 y 3, en la nueva traducción viviente. Porque voy a terminar con Segunda de Timoteo. Que todo ha sido para instruirnos a nosotros. Para que sepamos cómo vivir triunfante en la tierra. Yo no digo exento de problemas. Triunfantes en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabiendo que estamos seguros, que son cosas ciertísimas lo que Dios dijo. Aleluya. Y lo que Dios dijo es para nuestro bien. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No deseamos la muerte. Amamos la vida. Por eso nos cuidamos, todos los protocolos. Amamos la vida. Pero si nos toca partir, sabemos el destino de nuestra alma. Y eso hace la diferencia en nosotros. Fíjese esta señora que tiene un dilema terrible, terrible, terrible. Vamos a ver, por favor. Estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 2. Capítulo 4, verso 2 dice. El verso número 1 es una señora viuda que tiene unos hijos. Su esposo fue pastor, integrante de una escuela profética, sub-trabajador de esta institución en la cual lideraba Eliseo. Eliseo era el director de esta escuela, profética, el hombre trabajaba ahí. Y muere el hombre. Lo que pasa es que ese hombre murió y no dejó herencia, herencia a su descendencia. Fue imprudente en eso. La mujer lo define como era el carácter. Decía, era un hombre bueno, temeroso de Dios. Y te sirvió, Eliseo. Te sirvió mucho tiempo. Por eso es la pregunta, ¿qué querés que yo te haga? Bueno, acá está. Yo se los decía en memoria para ganar tiempo. Cierto día, bueno, me hacen unos cambios de frente. Ojalá el instituto de esta tarde haga esos cambios de frente para que hagamos un gol. Pido sus oraciones fervientes, por favor. Dice así. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y le clamó, mi esposo, ¿quién te servía? Ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía el Señor. Mire qué calidad de hombre. Este no era un guayera. Este era un hombre temeroso de Dios. Este no iba los domingos a la iglesia. Este iba en la iglesia el domingo, pero servía a Dios. Dice, ¿quién te servía? Y tú sabes cuánto él temía el Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarme a mis dos hijos como esclavo. Claro, porque el que no pagaba la deuda, le llevaban un familiar esclavo. Hasta que se cumplían los 50 años que venía el jubileo. Y en el jubileo eran todos libertos. Sí. Pero esa mujer viviría para ver la libertad de sus hijos. ¿Sabe una madre que le lleven sus hijos cautivos? ¿Cómo vería la vida ella? Desesperada va a dónde? Al pastor. Al pastor. Y ahí donde el pastor le dice, en el verso 2, por favor, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tenés en la casa? ¿Qué querés que te haga? No tengo un peso. Es como que si alguien me viene a pedir plata a mí. Yo, gracias a Dios, que no soy como Eliseo, que tengo toda esta gente maravillosa, que se instaló el día de Hada y la gente responde y trae y hacemos los paquetes y si no vamos y compramos, hacemos a los mayoristas un pedido y completamos los bolsones. Gloria a Dios y tenemos para dar. Eliseo vivía una crisis terrible. El país estaba en crisis. Cuando usted lee la historia, el país estaba en crisis. Pero, ¿qué querés que te haga? A ver, decime, ¿qué tenés en la casa? Y la mujer dijo, no tengo nada. No estoy nada. No tengo nada. Pero, me ha quedado un frasquito de aceite. Entre mis pobres pertrechos, mis escasos bienes, tengo apenas un poquitito de aceite de oliva. Vamos, el tres. Entonces, Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos, es decir, a los más íntimos. Hay una diferencia entre que son tus amigos a los que son tus vecinos. Tus vecinos no obligadamente son tus amigos. Los vecinos pueden vivir en otro barrio. Pedile a tus amigos y a los vecinos que te presten todas las jarras vacías que tengan. Hay otra versión que dice las tinajas, que creo que es más oportuna esa. Las tinajas que puedan. El verso 4. El verso 4, por favor. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta. Que no te vean nosotros. Señores, emprendimientos familiares. Se pueden hacer cosas. Estaba viendo cuando asumió el actual presidente de los Estados Unidos, venía con la bestia. La bestia le llaman a la camioneta que él tiene blindada, donde va el presidente. Y atrás venían todas las limusinas blindadas, todos los que son del servicio secreto. Y otros que van caminando, salían de la iglesia y el presidente hizo detener toda la caravana. Y dijo, allí, vayan y compren. Es un pan que tienen los norteamericanos, que son redondos, con un hueco en el medio. No sé cómo definirlo. Que es parecida a la dona. No es dona, pero parecida a la dona. Y bueno, a ellos les gusta. A mí no me gusta. Yo prefiero un francés con una fetita de salame en la colonia. Bueno, es otra historia. Escuche. Le dijo, vaya y compre. Claro, el servicio secreto se sorprendió. Y fueron. Y era una chica argentina. Cordobesa. Que empezó con un emprendimiento. Un emprendimiento. Y fue el presidente. Y siempre paraba el presidente. Nadie sabía. Cuando era presidente, paraba a comprar. Y el caso reciente de una familia, salió en los diarios, que llegó allá y no tenían que hacer y empezaron en la casa. En la casa. Compraron un freezer. Después otro, otro, dos heladeras. El comedor de la casa se está lleno de heladeras, de freezer. Y fabrican empanadas. ¿Quién fue a comprar la empanada? La señora, el presidente de los Estados Unidos. Toma mate. Emprendimiento familiar, le hagan algo. No nos quedemos. Señores, a mí mi madre solita, éramos dos los hermanos, no había nacido el más pequeño. La mamá tenía una quintita de un patio que teníamos, que sería este pedazo así. Y teníamos rabanito, lechuga, acelga, hasta frutilla. O los pibes le dicen fresa, ahora frutilla, yo plantaba sandía a la orilla de los ligustros, en los límites de nuestro terreno con el vecino. Y nos salían las sandías. Esta tierra es pródiga y bendita. Tenía mamá gallina y ponía unos huevos y si se ponía la cosa grave, cogoteaba una gallina. Sí, porque se dice cogote, no cuello. Es un animal. Le ponía boca abajo, un tajito se desangraba la gallina. Se pelaba, agua hirviendo, a la olla. Qué puchero, querido. Qué rica esa gallinita. ¿Entiende? Vamos, no se dé por vencido. ¿Cómo ve usted la vida? Si esta mujer hubiera dicho, no, me guardo, es lo único que tengo. Es lo único que tengo, me la guardo. ¿Cuál hubiera sido la actitud? ¿Cuál hubiera sido el destino de esta familia? Si se hubiera guardado, si ella hubiera visto la vida con una mentalidad de temor, por eso es tan oportuno, proverbio cuando dice que el temor te esclaviza, te pone trampa. Aleluya, más los que confían en Dios serán exaltados, bendito sea Dios. Ella primero le dice, no tengo nada. Es decir, está en nosotros eso, yo de conservarnos, aferrarnos, no tengo nada. Pero al último decide dar lo que no tiene. Le dice, tengo solamente un frasquito de aceite. Y le dice el pastor, el profeta, le dice, bueno, andá, busca. Muchas vasijas, y vinieron y cerraron la puerta. ¿Y qué pasó? Vamos, el 4. Luego de tu 4, cierra la puerta, vierte en la jarra el aceite de oliva que tienes en tu frasco. El que tienes. Todos tenemos algo. Levante las manos, diga, yo no estoy en esa paz, yo tengo algo, algo, algo. Yo no vivo en crisis, yo vivo en Cristo. Dígalo fuerte, yo vivo en Cristo, dígalo, yo vivo en Cristo. Yo vivo en Cristo, aleluya, aleluya. Y cuando se llenen, ponlas a un lado, vamos, vamos, al otro, el 5. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían la jarra y ella les llenaba una tras otra. Vamos, 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 no llenaban los hijos, los hijos acarrean la jarra. Aleluya. Los que son autoridad es los que llenan. El que tiene entendimiento entienda que un ministerio profético, un ministerio de autoridad, te va a llenar tu vasija, tú eres la vasija vacía. Se va a llenar, se va a llenar en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Va a rebosar de aceite, y no cualquier aceite. Aceite de oliva, puro, bendito sea Dios. Aleluya. Hasta que la mamá dijo, traigan otra jarra, y los muchachos le dijeron, mami, no hay más. Y al instante el aceite de la vida dejó de fluir. No voy a hablar más del aceite, solamente esta actitud. Vamos, el 7, el 7, el 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, dije, no, no, yo no me voy a ir a la casa de ustedes. Ni el pastor Sergio se va a ir a la casa de ustedes, ni la pastora Marcela, ni el pastor Johnny, ni el matrimonio Pinto. No estaba el ISEO ahí. No estaba el ISEO ahí. Por eso vino la mujer y le contó. ¿Sabe lo que pasó? Se nos llenaron, se nos terminaron las vasas, hija, vasas. ¿Y qué le dijo el hombre de Dios? Ahora anda, vende el aceite, paga tus deudas. Primero que nada, pague las deudas. No gaste a cuenta. Ayer me llamó una persona llorando con un problema. Yo había hablado antes con él, un día antes. Y ayer me llamó, era la siesta, con un problema. Y ese muchacho viajaba con su familia, se iban al extranjero, viajaban de acá para allá, pim, pam, por todos lados. Nunca trajeron un diezmo. Yo se lo dije. Pues yo no le hablo de dinero. Si nosotros vamos a creer, según de Timoteo, vamos a creer todo. Que la crea nuestra billetera también. Que nuestra billetera determine lo que nosotros queremos en el corazón. Nunca en diezmo. Sin embargo, tenía en París, se debía ajena. Y está bien. Yo sigo adelante. Él tiene problemas. Y serio. Quiera Dios que obre un milagro. Yo le hablé de un milagro. Pues yo creo en los milagros. Cuando hay un corazón que se arrepiente y pide perdón. Pero son pequeñas cosas que se van entrelazando. Por eso primero pagar las deudas. Y la primera deuda que nosotros tenemos con Dios. Eh, pastor, ¿cuánto tengo que dar? No, 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 no. Acá no se trata de dinero. Entienda esto. Es una actitud del corazón. Guárdese su dinero si usted quiere. Jamás a nadie le fuimos a golpear la puerta. Ni fuimos a buscar nunca un diezmo. Jamás. Nunca. Somos gente de honor, de dignidad, de trabajo. Y él le dijo, anda, paga tu deuda. Y después, viví, viví y viví bien, bendito sea Dios. Te va a ir bien, bendito sea Dios. Todo como mires la cosa. O la mirás como un futuro empresario, un emprendimiento familiar. Así empiezas. Así vas a empezar. Hacés algo. Tenés talento, tenés algo. Es mentira del diablo que no tenés nada. Tenés de parte de Dios. Bendito sea Dios. Hay un segundo ejemplo que quiero hablarte en esta hora. Josué, capítulo 7, del verso 21 al 26. La nueva versión internacional. Léalo en cualquier versión. Yo lo voy a leer en la NBI. Nueva versión internacional. Es un señor que va como parte de un ejército de ocupación. Va a conquistar un territorio. El pueblo de Israel lo conduce. Josué. Y Dios le da una orden. Que nadie tome nada de lo que va a quedar del anatema. El anatema es todo aquello que está alejado de Dios. Todo lo profano. No tomen nada de ello. Sean libres de lo que es del anatema. Así se va a desarrollar esta historia que viene a continuación. Dice así. Este hombre, cuando entra, ¿no? Dice, vi el botín que era un hermoso manto babilónico. Doscientas monedas de plata y una barra de cincuenta kilos. Creo que era cincuenta kilos. Dice acá. Sí. Ah, medio kilo. Perdón. Medio kilo. En el difícil una barra de cincuenta kilos. Pero ya que tenemos feo vamos a tener grande. Medio kilo. Muy bien. De medio kilo. Me deslumbraron y me apropié. Pero note cómo comienza. Vi. Yo vi. Yo vi entre la basura. Hay una versión que dice basura. Hay otra versión que dice los despojos. Yo vi entre los despojos un hermoso manto babilónico. Vi la plata y vi el oro. Lo vi. La segunda cosa. Lo codicié. Nació en su corazón. Lo codicié. Y lo tomé. Y lo llevé y lo puse en tierra. ¿En dónde? En mi tienda. En otras palabras. En mi casa. En una habitación de la casa. Enseñanza. Enseñanza. Usted tiene forma de ver. Si Dios le dijo que lo iba a llevar triunfante. Que le iba a dar la tierra por heredad. Pero sin embargo. Él porbede incorrectamente. En medio de la basura. No remueva basura. No remueva basura. Remover basura. Trae olor. Despierta viejos olores al etargado. Comience a ver con los ojos de Dios. En medio de esta situación difícil que pueda estar viviendo. Vea con los ojos de Dios. Aleluya. No mire la basura. No revuelva basura que va a encontrar. La segunda cosa. La codició. Vio. Codició. Deje la codicia de lado. Ay. Porque yo tengo un visión. De que. Mire como vive la gente del mundo. Lo hace más feliz. Tener un auto nuevo. Lo hace más feliz. Tener tres casas. Una empresa constructora. Departamento. Lo hace más feliz eso. Yo conozco gente de muy. Pero muy. Mucho dinero. Y viven como miserable. La Biblia dice. Es preferible. Un bocado de pan. Que rencilla. En casas de ricos. Y ven peleando. Y los otros. Porque ven más la vida. Porque no la ven bajo la perspectiva. Codician. Pero cuando codician quieren más. ¿Cómo usted se puede creer. Que gente multimillonaria. Que ha. Ha llevado los destinos de nuestra nación. Gente rica. Que no le falta nada. Y roban y roban. Porque el hombre tiene un vacío. Tan grande. Tan grande adentro. Que solamente un Dios inmensamente grande. Lo puede llenar. Por eso no lo llenan. Ni diez mujeres que pueda tener. Diez amantes. No lo llenan. Quince autos nuevos. No lo llenan. Las propiedades más lujosas. No lo llenan. Solo un Dios inmensamente grande. Te quiere llenar ahora. Un Dios inmensamente grande. Aleluya. ¿A dónde lo escondió? ¿A dónde lo escondió? En la tierra. Todo lo que no viene de Dios. Contamina la tierra. ¿Y dónde? En la casa donde jugaban los nietos. Donde estaban los chicos. Estaba con la familia. Ahí lo escondió. Señores. No pensemos nosotros que nuestras acciones van a quedar sin recompensa. Sea bueno o sea mala. Lo que se siembra se cosecha. Y llevamos lo indigno. El producto de nuestra canallada lo llevamos a la casa. Y entre todos los encenseles. Ahí lo tenemos escondido. Señores. Eso está clamando. Está clamando. Justicia. Justicia. Dios prohibió eso. Prohibió lo profano. Prohibió lo que no venía de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a despertar de una vez por todas. Por eso es importante. Yo les leí este pensamiento. La forma en que miro. Determina mi obediencia. Y sus caminos. A los deseo el alma. Gloria a Dios. Dios te deja en libertad completa. Para ver. Decidir y actuar. Gloria a Dios. Vi entre los despojos. Entre la basura. Codicí a todos. Escondí bajo tierra. En tierra. Hace raíces. Después. Día que pase más difícil. Porque está en tierra. Se empieza a enraizar. Hace raíz el pecado. Bendito sea Dios. Suponer que los errores del pasado. No afectan a los demás. Murió toda la casa. Por el error del jefe de la casa. La cabeza de hogar. Basta. Pidamos perdón. Empecemos de vuelta. Bendito sea el nombre del Señor. Y te iba a hablar del irrasible Moisés. El irrasible Moisés. El gran hombre. El gran legislador. Extraordinario. Pero no hubo otro como él. Un día. Tiene tanta rabia. Está en el monte de Dios. Y Dios le escribe con su dedo los diez mandamientos. Y se lo da en dos tablas. Toma. Cuando él le escucha murmullos. Dice. Uy. Te trae guerra. Se armó un lío. Dijo. Se armó un lío. ¿Qué pasa? No, no. Pero no son gritos de soldados. Ni de heridos. No. Eso es música que hay. Hay fiesta. Y cuando bajo. Se habían hecho un becerro de oro. ¿Quién lo había dirigido? Su propio hermano. Aarón. El gran Aarón. Qué cosa, Dios mío. Qué cosa. No es usted. No soy yo. Han sido los grandes hombres de la Biblia también. Para dejarlos. Por eso empecé con el segundo de Timoteo. Que todo está preparado para enseñarnos. Y preparar un pueblo para las buenas obras. Ahora, termino con este pensamiento. Es largo. Cuando él vio en un desenfreno moral, en orgías. Dice la Biblia. Tomó las tablas que Dios había escrito con su mano. La tiró y la rompió. Cuántas veces por rabia irascible. Ha roto lo que Dios dijo. Lo maravilloso que Dios se la dejó pasar. Dios no lo tomó en cuenta. Lo llevó al monte de vuelta. Lo tuvo 40 días sin un vaso de agua. Sin un pedazo de pan. 40 días los tuvo. Le dijo, prepárate dos tablas. Y ahora escribí vos lo que yo te había escrito. ¡Wow! Vuelve a rehacer la historia. Yo ya lo dije. ¿Vos la quebrantaste? Vuelve y la escribí de vuelta. Y no le tomó en cuenta. Dios lo perdona. Y dice que le dio tanta gloria que cuando bajó, la gente no lo podía mirar a los ojos porque salía una luz brillante del rostro de Moisés. De manera tal que se tenía que tapar con una túnica. ¡Wow! O con un lienzo. Se tapaba. Gloria a Dios. Después de esta mañana vivirás con una luz diferente. Me quedan siete segundos. Una luz diferente. Aleluya. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, no pudo entrar a la tierra prometida. Escuche esto. No pudo entrar a la tierra prometida. Porque un día el pueblo empieza a protestar. Tengo todos los versículos. Y después te lo doy para que lo lea en casa. Como tarea, lealo en casa. ¡Ven, ven, ven, ven! Empieza a prosperar. Y se para y le dice a Dios, llévalo a Cádiz. No me recuerdo la ciudad bien correcta como era. No tengo nota. Yo te lo digo. Deuteronimo 32, versos 51-52. Rompe las tablas. Éxodo 32, del 15 al 19. La restaura. Éxodo 34, 11, 27 y el 35. Aleluya. Sin embargo, el número 20. El número 20. El pueblo tiene hambre. Empieza a protestar. Y dice, ¿qué, querían agua? Querían agua. Él le tenía que hablar a la roca. Y la roca le iba a dar agua. ¿Querían agua? Ahora les voy a dar. Así dijo. Ahora les voy a dar yo agua. Y golpeó la piedra. Y salió un brotón manantial de agua. Pero dice la Biblia. Desagradó a Dios. No desagradó a Dios el día que en un rato de bronca. Rompió la palabra. Se la hizo restaurar. Sí. Pero sin embargo. Que él dijera. Yo le voy a dar de beber. Ofendió el carácter de Dios. Y Dios le dijo. Por esta acción. No entrarás a la tierra prometida. Pero como ha sido fiel. Ha sido un hombre bueno. Lo llevó a un monte alto. Y le permitió. Que viera la tierra prometida. No te pierda. No te pierdas lo mejor de Dios. No te pierdas tu tierra prometida. Aleluya. No esperes un monte alto. Ya estamos en un monte alto. Ya estamos en un monte alto. Nuestra fe en Cristo Jesús. En el monte. En el monte. Allí está Dios. Que se levantó triunfante en la persona de Cristo. Gloria a Dios. Para vencer el pecado que nos separa. Y para darnos vida. Y vida en abundancia. Por eso Jesús dijo. Mirad a mí. Todos los términos de la tierra. Y sed salvos. Estamos salvos. Bendecidos. Prosperados. Y sanos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.